hola hola manitas creativas bienvenidas a mi canal de todo un poco con jani en esta ocasión he decidido recrear a bigli y amigli de forma miniatura y además que sean un práctico llavero he visto que mis vídeos del año pasado de estos lindos personajes los están viendo mucho para regalar este 14 de febrero por ello he decidido hacerlos en forma más pequeña y de llavero yo sé que también les va a gustar y la verdad es que estoy súper contenta de haberlo realizado en la parte de aquí arriba te voy a dejar el link para que vayas a ver la versión grande que tengo en mi canal y espero que estos sean de tu agrado bueno pues sin más que decir vamos a comenzar les mando un saludo y no olviden suscribirse a mi canal los materiales que vamos a utilizar para realizar a bigli y amigli es una lana de color negro una blanca normalmente se tejen con un ganchillo del dos y medio tres pero en esta ocasión nos vamos a tejer con un ganchillo de 175 también vamos a utilizar lana roja una armecita para llavero con cadenita o como lo prefieran una aguja con punta y una aguja larga también con punta un separador tijeras un plumón esto es opcional este es un plumón para tela que se limpia con agua y un pincel de tres ceros y un pincel del número dos el relleno vamos a utilizar pintura textil negra blanca y rosita eso sería todo realmente lo que vamos a utilizar para poder realizar a bigli y amigli entonces ya con nuestro material listo podemos comenzar vamos a comenzar realizando un aro mágico y dentro del aro mágico vamos a realizar seis medios puntos vamos a cerrar el aro mágico y a la vuelta 2 vamos a realizar un medio punto un aumento y un aumento por tres veces al finalizar vamos a tener nueve medios puntos en la vuelta número 3 vamos a realizar dos medios puntos y un aumento por tres veces al finalizar vamos a tener doce medios puntos la vuelta número 4 la vamos a comenzar realizando un aumento y dos medios puntos esto lo vamos a hacer por cuatro veces al finalizar vamos a tener 16 medios puntos y en la vuelta número 5 vamos a hacer dos aumentos 1 2 aumentos y dos medios puntos por cuatro veces al finalizar vamos a tener 24 medios puntos y bien ahora que ya tenemos esta forma así cuadrada ahora vamos a hacer la vuelta número 6 y en la vuelta número 6 vamos a tejer tomando solo la hebra de la parte de atrás y vamos a mantener los 24 medios puntos ahora vamos a tejer 8 vueltas de altura es decir de la vuelta número 7 a la 14 vamos a mantener los 24 medios puntos y vamos a tejer el bucle completo ahora vamos a hacer la vuelta número 15 la vuelta número 15 la vamos a tejer solo por el bucle delantero y vamos a hacer lo siguiente un aumento y tres medios puntos por seis veces al finalizar vamos a tener 30 medios puntos recuerden de utilizar solo el bucle de enfrente en la vuelta 16 vamos a realizar un aumento y cuatro medios puntos por seis veces al finalizar tendremos 36 medios puntos en la vuelta número 17 vamos a realizar un desfase para que estos puntos no se vean todos amontonados y vamos a hacer lo siguiente vamos a comenzar tejiendo tres medios puntos y un aumento y a continuación vamos a tejer cinco medios puntos y un aumento por cinco veces por cinco veces al finalizar nos van a quedar dos medios puntos y con ello vamos a obtener 42 medios puntos ahora vamos a realizar siete vueltas de altura es decir de la vuelta número 18 a la 24 mantendremos los 42 medios puntos ahora vamos a realizar la vuelta 25 en la vuelta 25 vamos a hacer una disminución y cinco medios puntos por seis veces al finalizar tendremos 36 medios puntos la vuelta 26 la vamos a comenzar realizando 4 medios puntos y una disminución por seis veces al finalizar tendremos 30 medios puntos en la vuelta 27 vamos a comenzar con una disminución y tres medios puntos por seis veces al finalizar tendremos 24 medios puntos bien antes de continuar y terminar nuestro billy lo que vamos a hacer ahora es rellenar yo estoy utilizando mis tijeras que la verdad es que me sirven bastante para estos rellenos y voy acomodando y rellenando de acuerdo a la forma que yo quiera darle y como quede en este muñequito vamos a tomar en cuenta que la parte de abajo no nos tiene que quedar de esta manera hacia arriba al contrario vamos a hacer que nos quede pues de forma cuadradita así como este y ahorita más adelante les voy a decir la forma para que nos quede un poquito hundido y no se nos venga para abajo y entonces porque si pasa eso más bien pues perdería la forma entonces vayan rellenando poco a poco que les vaya quedando así como cuadradito y pues arriba más redondito ok entonces voy a rellenar y en un momento las veo voy a dejar aquí un poco sin rellenar lo que me hace falta hasta terminar las últimas dos vueltas para que no nos estorbe el relleno cuando estemos tejiendo ok denle su forma que ustedes más les guste la cabeza redondita y el cuerpo va un poco cuadradito ahora voy a continuar con la vuelta número 29 la vuelta número 29 la vamos a empezar con una disminución y un medio punto por seis veces al finalizar vamos a tener 12 medios puntos al terminar esta vuelta número 29 voy a continuar rellenando un poco más lo que me hace falta de la parte de arriba y después ya terminaré de cerrar la cabecita aún nos falta una vuelta más y luego ya cerraremos en la vuelta 30 vamos a hacer dos medios puntos y una disminución por cuatro veces al final nos van a quedar ocho medios puntos y ahora sí en esta última vuelta vamos a dar el toque final rellenando lo que nos haga falta para ya poderlo cerrar y que no nos quede ningún ningún hueco o hundimiento de la cabecita aquí nos tiene que quedar totalmente ya bien rellena para que tenga una forma muy bonita también recuerden que es muy importante que no debemos de pasarnos en el exceso del relleno ya que si no nuestros puntos se van a abrir demasiado lo justo y lo necesario para que nos quede una buena forma y nos quede un trabajo muy bonito una vez que ya hemos rellenado y le dimos la forma deseada entonces ahora vamos a cortar hilo y vamos a necesitar una aguja para poder cerrar nuestro amigurumi vamos a dejar una hebra un poco larga porque vamos a levantar unas cadenas para poder realizar esta cadenita para meter nuestro llavero entonces dejen una hebra pues bastante larga no importa que nos sobre ya saben que siempre es mejor que sobre y no que nos falte una vez que hayamos cortado nuestra hebra ahora vamos a enhebrar una aguja y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir pasando nuestra aguja tomando solo el bucle de enfrente vamos 1 2 3 sacamos la hebra yo voy a ir tomando de tres en tres si tú no te acomodas puedes ir tomando de uno en uno aquí voy a tirar súper súper bien de la aguja para que quede bien cerradito y ahora voy a pasar por debajo de este circulito y me voy a pasar del otro lado para cerrarlo bien para que no se vaya a abrir después con el uso entonces ahora voy a meter la aguja dentro del arito mágico que me quedo aquí y voy a salir por otra esquina ok y voy a apretar ahora lo que les comentaba yo hace rato para que esta forma nos quede totalmente plana y no se vaya a bajar con el uso por apretar lo que sea lo que voy a hacer es lo siguiente voy a cambiar de aguja y voy a utilizar una más larga yo tengo esta que es bastante larga bueno para este cuerpo me alcanza perfectamente entonces lo que voy a hacer es volver a introducir la aguja por la parte central y voy a salir también por la parte central del arito mágico donde comenzamos ahí voy a sacar la hebra aquí arriba no aprietes tanto para que no se te hunda la cabecita pero en esta parte sí ya que tengo la parte de la hebra por debajo voy a introducir en un punto más bien en la vuelta siguiente al aro mágico y voy a volver a sacar la aguja por la parte de arriba nuevamente en el punto central aquí si voy a hundir la parte para que quede hacia adentro así de esta manera así de esta manera ya no vamos a tener ese problema de que con el uso se vaya haciendo hacia abajo y pierde la forma nuestro amigo no que en esta ocasión pues yo lo quiero que quede así cuadradito bien ahora lo que vamos a hacer es la argolla para después introducir el clavero aquí voy a colocar mi hebra en la siguiente vuelta de esta manera ahora voy a introducir el gancho por la parte central y voy a tomar la hebra y la voy a sacar nuevamente por la parte central entonces ahí ya tenemos nuestro punto para poder levantar 10 cadenitas bueno vamos a levantar 11 una vez que ya tengo las 11 cadenitas ahora voy a sacar la hebra y nuevamente voy a volver a enhebrar mi hilo y ya que lo tengo enhebrado ahora voy a coser esta parte a la cabecita voy a meter la aguja en una vuelta atrás y voy a salir nuevamente a mi círculo central así de esta manera voy aquí a hacer un nudo nuevamente vuelvo a pasar por el círculo central y voy nuevamente a la parte de abajo recuerden salir por donde empezamos con el aro mágico aquí trato de que ver que esto ya está bien fuerte y que no se va a salir y ahora en la parte de acá voy a salir del lado contrario a donde lo hice la primera vez para que queden ambas partes de la misma forma entonces aquí hace rato hice un punto de este lado ahora lo voy a hacer del lado contrario meto la aguja y aprieto aquí tiro para que esto ya quede totalmente con mi forma cuadrada y ya no se me vaya hacia abajo ahí ahora sí pues ya lo que voy a hacer es esconder mi hebra y cortarlo y listo de esta manera ya tenemos esta pieza para poder introducir más adelante nuestro llavero ahora vamos a realizar los piecitos para los piecitos vamos a realizar lo siguiente vamos a hacer un aro mágico y dentro del aro mágico vamos a hacer cuatro medios puntos cerramos el aro mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer dos aumentos giramos la labor y ahora saltamos este primer punto y nos vamos al segundo hacemos un punto otro punto y otro punto más y otro punto más volvemos a girar labor y nos saltamos este punto de aquí y vamos al segundo hacemos otro punto y ahora vamos a introducir nuestro crochet en estas dos hebritas que están aquí ahí introducimos el crochet uno dos y tomamos también este brita que nos queda aquí suelta entonces van a hacer tres y ahora vamos a cerrar las tres hebras juntas y aquí vamos a levantar diez cadenitas uno uno y diez y ya tenemos aquí nuestro primer piecito aquí vamos a dejar una hebra larga para poderlo después coser al cuerpo dejenla como les digo larga para que al final no les vaya a hacer falta cuando lo estemos cosiendo de esta pieza vamos a realizar dos iguales ahora vamos a realizar las manitas las manitas es muy similar vamos a hacer igual un aro mágico y dentro del aro mágico hacemos cuatro medios puntos pero ahora en la segunda vuelta vamos a realizar solo dos medios puntos giramos labor nos vamos al siguiente punto cerramos giramos labor y volvemos a levantar un punto y aquí vamos a levantar nuevamente diez cadenitas y cerrar nuestra manita y recuerden dejar una hebra larga y bueno van a ser dos y dos ahora vamos a abordar los ojitos de bigly yo estoy utilizando el mismo hilo con el que borde los piecitos y las manos la verdad es que viene fenomenal y me viene bien porque también al mismo tiempo vamos a hacer el cabellito yo he puesto unos alfileres para tenerlos de referencia y voy a contar a partir del arito mágico que cerré cuando termine el amigurumi entonces son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve aquí entre la nueve y la diez voy a poner mi alfiler y luego voy a dejar uno dos tres cuatro cinco seis siete puntos de separación voy a introducir la aguja en el punto central nuevamente donde cerramos amigli y ahora voy a sacar la aguja dos puntos abajo de donde tengo el alfiler contamos uno dos y no voy a sacar toda la hebra voy a dejarla un poco larga porque de aquí voy a ir formando el cabellito también al mismo tiempo primero dejamos una hebra así larga y vamos a abordar el ojo entonces ya que lo tengo aquí quito mi alfiler y voy a empezar a dar algunas puntadas hasta que yo vea que ya tengo mi ojo como a mí me guste creo que solamente le di cuatro pasadas y luego ya termino de darle forma con la pintura acrílica aquí en esta última voy a volver al punto central y ahora me voy a realizar el siguiente ojito igual cuento dos puntos hacia abajo y vuelvo a hacer cuatro vueltas me vuelvo a regresar al punto central y voy a cortar mi hebra larga también para ir formando el pelo voy a desenredar aquí el hilo si ustedes le quieren colocar más pelito pues pueden hacerlo ya es dependiendo del gusto de cada uno voy a recortar un poquito ahora vamos a coser los piecitos y los piecitos los vamos a coser por la parte de abajo y lo vamos a tejer una vuelta hacia adelante de donde dejamos el bucle solo tejido por la parte de atrás entonces aquí está el centro son 123 en la tercera vuelta y los centramos que nos quede centrado y ahí vamos a colocar el primer piecito sacamos así sobre un punto y ahora vamos a hacer un nudo tomamos la primer cadenita introducimos ahí la aguja tiramos de la patita hacemos un nudo tomamos que nos quede bien apretadito y volvemos a introducir la aguja en ese mismo punto y así de esta manera nos aseguramos que no se nos vaya a salir nuestra patita a salir nuestra patita pues vamos a hacer lo mismo y vamos a coserlo justo a la dirección de donde está la patita para que se den una idea son 1 2 3 4 5 6 7 entre las 7 y la 8 es donde yo he colocado mi alfiler para poder coser la manita entonces voy a hacer lo mismo voy a introducir mi aguja y y y listo ya tenemos cocidas las patitas y las manitas ahora vamos a realizar la bufanda para realizar la bufanda voy a hacer una cadena con 39 cadenitas y 39 y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a dejar una hebra larga así doble de esta manera y voy a introducir mi gancho en el segundo bucle ahí voy a tirar de la hebra entonces voy a comenzar en el siguiente punto y voy a regresarme tejiendo toda la fila medios puntos bajos los voy a hacer en x ustedes si quieren tejer en b también lo pueden hacer ya que llegamos al final vuelvo a tirar de la hebra ahora aquí voy a hacer un nudo para que no tengamos ningún problema con la cadenita y voy a hacer otro y lo mismo voy a hacer acá y Gracias por ver el video Para realizar el lazito de Migli vamos a hacer una cadeneta con 20 cadenitas Ahora vamos a unir estas 20 cadenitas Que nos quede recto la parte de atrás por debajo y la parte de enfrente hacia abajo Metemos hebra en el primer punto Y tomamos hebra y la sacamos por aquí Ahora lo que vamos a realizar son 20 medias varetas alrededor del circulito que hicimos En total tendrán que salir los 20 Una En la tercera vuelta vamos a realizar nuevamente 20 medias varetas Y en la cuarta vuelta vamos a hacer 20 medios puntos Ahora vamos a cortar de igual manera una hebra bastante larga Y ahora con esta hebra vamos a formar lo que es el lazito o moño Lo colocamos por la mitad que nos quede por la mitad Y vamos a ir enrollando nuestro lazito Vamos a introducir nuestra hebra en una aguja Y por la parte de atrás entre el moño y un punto de la cabeza de Migli Voy a ir sujetando el lazito a la cabeza de Migli Si les llegara a costar trabajo ayúdense con sus pinzas Y teniendo cuidado de no tirar hacia los ojos con la aguja Ya que ustedes noten que el lazito está bien sujeto y que ya no se mueve tanto Aquí todavía por ejemplo se mueve Entonces veo que es de abajo Voy a introducir la aguja por la parte de aquí abajo Siempre tengan su aguja de lado contrario a los ojos por favor Entonces voy a volver a introducir mi hebra Y la voy a ir escondiendo y tirando de ella hacia atrás Para que el moño quede En la posición que yo quiero Yo quiero que quede así de lado Y viendo hacia enfrente Yo creo que también lo que puedo hacer es llegar hasta la bufanda Que es de un solo color Así también lo que vamos a poder hacer es sujetar la bufanda Y al mismo tiempo le damos también más soporte al lazo Aquí en la bufanda vamos a hacer un nudito Y listo Yo ya como de mi lecito y corté el pelo Como a mi me gusta Ustedes pueden cortarlo más largo O más cortito como ustedes gusten El Bigly por ejemplo Yo nada más le dejé un poquito aquí de pelo Porque no lleva mucho Y pues así igual de la misma manera que hicimos este Van a hacer el de Bigly Es opcional la cantidad que ustedes le quieran dejar Ahora voy a utilizar este plumón Es un plumón que dice que se retira fácilmente con agua La verdad nunca lo he usado Pero bueno será la primera vez que lo usaré Solamente para marcar el corazón Que vamos a hacer en los muñequitos Voy a hacer un corazón Tomando como referencia la mitad de los ojos Entonces más o menos a esta parte Voy a dibujar un corazoncito Ahí ya tengo mi corazón Y ahora voy a rellenarlo con pintura acrílica De color negro Si ustedes lo quieren hacer rojo También está bien Como voy a hacer relleno Voy a utilizar este pincel Que es del número 2 Y ya después el delineado Lo voy a hacer con un 3-0 Entonces con este voy a empezar A rellenar mi corazoncito Vamos a utilizar también un poquito de agua Y una servilleta o kleenex Para ir limpiando los excesos del pincel Cuando lo veamos que ya está muy lleno Y que ya no pinta igual Tomamos nuestro kleenex o servilleta Lo mojamos con la agüita Y le vamos retirando los excesos Ahora esta parte de aquí La voy a delinear con mi pincel de 3 ceros Que es este Lo mojamos con mi pincel de 3 ceros 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 y bueno ya una vez que tengan la forma de su corazón y que les guste pues ya lo dejamos secar ahora lo que voy a hacer es darle también un terminado más redondito a los ojos con la pintura textil una vez que tu pintura ya se haya secado ahora vamos a hacer los brillitos de los ojos también voy a utilizar mi pincel de tres ceros para realizarlos voy a tomar la puntita y voy a empezar a hacer el primer brillito bien si tú quieres hacer los brillitos más grandes o más pequeños pues eso ya va a depender del gusto de cada quien y ahora voy a hacer otro pequeñito en la parte de abajo así de esta manera y los vamos a dejar secar aquí en el asito o moño si ustedes le quieren hacer algunos puntitos lo pueden hacer y si no dejarlo tal como está bien bien ahora voy a realizar las chapitas para eso voy a utilizar este pincel que es para ojos o labios la verdad es que me ha venido bien para realizar las chapitas voy a utilizar pintura textil también voy a utilizar muy poquita voy a tomar poquita super poquita y luego la voy a rebajar con agua voy a pintar por la parte de abajo ahora lo voy a limpiar con una servilleta el exceso y lo voy a mojar con agua y este mismo lo voy a utilizar para difuminar lo que son las chapitas voy haciéndolo hacia abajo y voy difuminando la pintura ahora voy a tomar a bigly y voy a secar lo más que pueda el pincel y voy a repetir la operación tomó un poco de pintura pero voy a tratar de hacer será sólo hacia un costado así de esta manera igual hacia acá voy a barrer el pincel y voy a barrer del lado contrario ahora voy a mojar el pincel y voy a difuminar un poquito las chapitas voy a decorar un poquito la cadena del llave primero con unos corazoncitos que tenía ahí de avalorios para que se vea más bonito y listo ahora sí voy a colocar el llavero a nuestros muñequitos y pues muy bien queridas manitas creativas hemos llegado al final de este video espero que les haya encantado el resultado tanto como a mi la verdad es que estoy super contenta porque quedaron super lindos y es un gran detalle para regalar este 14 de febrero recuerden seguirme, compartir mis videos y darle like me encantaría verte en mi página de facebook manitas creativas no lo olvides, manitas creativas de Jani, nos vemos en un próximo video, hasta pronto